Es una concepción que parte de imaginar cómo va a ser el camino del desarrollo agropecuario y agroindustrial argentino, en donde claramente hay expectativas de un rol muy importante en nuestro país, así que estamos ofreciendo una etapa de cambio rural que básicamente esté orientada a la asociación de productores en grupos de 10, 12 productores. La idea es hacer mil grupos y orientar su trabajo hacia la innovación y hacia la inversión en valor agregado en origen. En todo caso, la primera etapa que uno finalmente cae a este tipo de cosas, la primera etapa fue un programa de asistencia y vinculado a la organización. Esta segunda etapa es superadora de la primera, cambia el enfoque y el tema está en la inversión, la innovación. Seguramente vamos a trabajar tan fuerte como siempre en la organización de los productores, pero el objetivo es acceder a líneas de financiamiento que les permita dar un salto cualitativo en sus propios emprendimientos. El programa tiene un presupuesto previsto para los próximos 3 años de 420 millones de pesos. Cada grupo de productores va a estar asistido por un profesional, ese profesional va a tener una retribución a su trabajo, el 80% de la retribución la paga el ministerio, el 20% la pagan los productores y por 3 años está asegurado eso. Pero además el programa va a tener una serie de equipos técnicos de asistencia que le permitan tener asesoramiento a los productores para armar sus propios proyectos de inversión y para acceder a la fuente de financiamiento correspondiente. Está dirigido básicamente a la agricultura familiar capitalizada y a lo que podríamos llamar las pymes agropecuarias, que en todo caso son el motor de gran parte del proceso de transformación de nuestro país en los últimos años, lo que ellos están demandando es acceso al crédito y estamos ya con líneas de Banco Nación, Banco Provincia y digamos ya avanzadas las conversaciones para hacer líneas específicas de apoyo con tasas preferenciales y con garantía de un camino fácil de acceso al crédito. Para nosotros es una apuesta política al rol de las pymes agropecuarias en la Argentina, es el modelo de producción al cual estamos tendiendo, revitaliza la presencia de la pequeña agricultura como sostén de la producción de alimentos, como sostén de la armazón social de un país como el nuestro y además llevando adelante lo que dice la presidenta que es industrialicemos finalmente la ruralidad y pongamos valor agregado para que haya mayor trabajo, mayor participación de los jóvenes, menor o disminuya el proceso de migración hacia los centros urbanos y haya un mayor equilibrio y una mayor igualdad en el desarrollo del país. Nosotros, la presencia del Estado en la política sobre todo agropecuaria que es lo que más puede opinar o conocer, es fundamental, sobre todo para pequeños productores. Nosotros somos básicamente a través de la historia productores de commodities, en esto de que hablamos del agredido de valores, dejar de producir cómodo, de dar más trabajo, de que esa comodidad que nos han generado a veces las multinacionales o las empresas grandes, pasar a transferírsela a nosotros que podemos ser industriales también, que podemos juntarnos con gente de otro sector y hacerlo con capital argentino.